La Playa Popular Se siente tan bien que vamos por más Dicen que no iré, me voy a quedar Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la Playa Popular Y a cocina, caminando en la espuma y a cocina Y la concha del mar, josecita de los avisos fúnebres Paiotean en el diario de hoy Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la Playa Popular Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la Playa Popular Las olas que vienen y van Cuando una caricia puede más que una batalla Como la cadencia y el sabor del mar Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la Playa Popular La cocina, caminando en la espuma y a cocina Y la concha del mar, josecita de los avisos fúnebres Paiotean en el diario de hoy Rápidamente puedo cambiar de parecer Soy un ser fácilmente influenciable Tranquilamente podría caer Irremediable el dulce daño Poder flotar, poder flotar, dejarse llevar Por la nueva ola, poder volar Poder flotar, dejarse llevar Por la nueva ola, poder volar Poder flotar, poder volar Por la nueva ola, poder volar Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la Playa Popular Me dejo llevar las olas de la Playa Popular Me dejo llevar las olas de la Playa Popular